Vámonos al occidente de Bogotá, presten atención porque quedan 18 días para que 8 elementos de plástico, solo 8 elementos de plástico, oigan bien, salgan del mercado. Ya las fábricas están encontrando opciones para brindarle productos similares a los ciudadanos. Tatiana Gordillo le ha seguido de cerca la pista a este tema y hoy nos tiene un nuevo reporte de este afán de Noticias Caracol por hacer pedagogía. ¿De qué se trata, Tatiana? Alejandra Vamos a seguir haciendo pedagogía porque quedan 18 días para que esta ley ya quede firme según la resolución del Ministerio de Ambiente. Vamos durante estos 18 días a contarles cuáles son las excepciones, cuáles son las otras formas de tener una bolsa que no sea a base del plástico tradicional que todos conocemos. Son 8 los productos como esta bolsa hecha a base de polietileno que es el componente que se demora hasta 500 años en degradarse lo que sale absolutamente del mercado a partir del 7 de julio de este año. Van a ver ustedes en sus pantallas algunos o los 8 productos mejor que exactamente salen del mercado. Los copitos para los oídos hechos de ese plástico de polietileno, las bolsas para las verduras hechas de ese plástico de polietileno, los pitillos también con ese material, los mezcladores, las bolsas de lavandería, las bolsas de revistas, las bolsas que le entregan a uno en el supermercado en los puntos de pago y los sostenedores de bombas. Pero todos estos productos salen del mercado siempre y cuando se hayan fabricado con este material que es el famoso polietileno. Hay formas diversas de hacer la misma bolsa, el mismo copito, el mismo mezclador, pero con un material biodegradable y por eso me encuentro aquí con Andrés. Ahí voy a tomar por aquí esta bolsita. Con Andrés Botero quien es el presidente de la Cámara Ambiental de Plástico para que me cuente cuál es la diferencia porque acá tenemos, Andrés y me sostiene por acá, muchas gracias, dos bolsas que se pueden usar de la misma manera echándoles cosas ahí adentro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia principal es que esta bolsa está fabricada con resinas de sustancias orgánicas, es decir, biopolímeros. Esta, por ejemplo, está fabricada con fécula de maíz. También se puede hacer de yuca, de papa o de cualquier producto orgánico. Estas bolsas como tal no están prohibidas. Esas sí se pueden usar. O sea, si a mí me entregan en el supermercado una bolsita, además ustedes yo creo que de pronto las han visto. Chévere que los televidentes las reconozcan. Tienen un material diferente, se ven de otro color, huelen diferentes. Acá nosotros las hemos olido y huelen un poquito como más a tierra. Realmente son diferentes y esas son las bolsas biodegradables que estarán permitidas y hacen parte de las excepciones. ¿Qué otras excepciones encontramos en esta ley? Correcto. Entonces están las compostables. Hay otras que son biodegradables a partir de aditivos que son enzimas que aceleran el proceso de biodegradación de la bolsa para que los organismos se las puedan comer. Y hay una tercera que son aquellas que son fabricadas con 100% materia prima post-consumo nacional. Entonces tenemos tres excepciones a la prohibición que nos van a permitir sacar todos estos productos, pero de manera amigable con el medio ambiente. Eso solo sí, son así como lo mencionaba Andrés, es que se pueden vender o comercializar dentro de los supermercados, tiendas, etcétera. Queremos mostrarles el proceso para que ustedes también aprendan desde ya reconocer esas bolsas y por qué no como sociedad también empecemos a pasarnos a esto amigablemente sostenible. Santiago es el propietario de esta fábrica de plásticos. Bueno, ¿cómo es que ustedes hacen esta bolsa y cómo logran que tengan la misma función, pero que sean bolsas que en menos de un año podrían degradarse o desaparecer? Perfecto, en esta planta estamos especializados en trabajar materiales hechos de materiales compostables y reciclados. El proceso para llegar a producir una bolsa es principalmente tres, extrusión, impresión y como pueden ver aquí, sellado. ¿Esto qué es para que la gente lo entienda, Santiago? Esta es la materia prima, así se ve una bolsa antes de ser procesada. Esta blanquita es material compostable y esta negra es material 100% reciclado. ¿De dónde viene esto? ¿Del maíz? Esto viene del maíz. Del maíz. Bueno, y con eso ustedes llegan acá a la planta que estamos viendo y la convierten en esto, en esta bolsita. Exacto, ya todos los plásticos convencionales van a terminar convertidos en bolsas hechas de maíz para que el usuario no tenga que sufrir el no tener cómo empacar sus productos. O sea, si el supermercado se pone la 10 y compra solo bolsas biogradables, pues a mí me puede dar de esta bolsa. Con eso ya salió adelante en cuanto a la ley. Bueno, y no solamente el supermercado, porque recordemos que esta prohibición, aunque ayuda al medio ambiente, pues también perjudica de alguna manera tantas y tantas empresas de plástico y por eso la importancia de que se empiecen a pasar a elementos biodegradables. Entonces, recordamos, son solo 8 los productos de plástico que salen del mercado. Ustedes ya los están viendo en este momento en sus pantallas. El resto que pueden ser más de mil, más de dos mil, porque hay N número de productos de plástico, no salen del mercado. Y ojo, si esos que ustedes están viendo en el listado fueron hechos con materiales biodegradables, pueden mantenerse en el mercado. Es decir, usted puede encontrar un copito para los oídos, un mezclador para el tinto, un pitillo hecho, por ejemplo, de pécula de maíz. Es decir, se lo pueden otorgar en algún restaurante, supermercado o tienda. En Noticias Caragol vamos a seguir haciendo pedagogía. Quedan 18 días para que los colombianos entendamos perfectamente qué sale y qué no sale del mercado el próximo 7 de julio. Tatiana.